El conjunto tuloño de voleibol aspira a mejorar el resultado obtenido en la última competencia disputada en Envigado, donde ocuparon el segundo lugar. En Pereira vamos a un torneo que se llama Liceo Inglés, vamos a representar a Tuluá con dos categorías, una categoría que es la infantil y la otra que es menores. En la infantil vamos a llevar tres equipos y con la menores vamos a hacer dos equipos. En estos momentos podemos ver en mi espalda, estamos entrenando con la categoría menores, estamos trabajando las falencias que tuvimos en el torneo de Envigado. Las deportistas ultiman detalles en su preparación debido a que esta competencia será de un nivel alto ya que participaron equipos de todo el país. Son equipos de Armenia, de Pereira, de Medellín, son rivales que ya tienen trayectoria, pero nosotros también podemos ver el trabajo del profesor, del grupo técnico que tenemos y vamos por todo a representar muy bien a Tuluá. Muy competitivo, es una exigencia, ya hemos ido a ese torneo, hemos quedado campeones con el club Skumer, pero igual no podemos bajar la guardia, son equipos muy competitivos y muy fuertes.